Ya tú sabes, los chiches de la cumbia Te miro, ahí estás, entre la multitud y yo buscando de mujer Te miro, ahí estás, entre la multitud y yo deseándote, te quiero ver Moviendo tu cuerpo yo pierdo el aliento, si estás me atrapas con esa mirada Moviendo tu cuerpo yo pierdo el aliento, te quiero ver Bailando así mi amor, hasta que salga el sol, sentir tus besos, tus labios, tu calor Quiero tu cuerpo Bailando así mi amor, hasta que salga el sol, sentir tus besos, tus labios, tu calor Quiero tu cuerpo Te miro, ahí estás, entre la multitud y yo buscando de mujer Te miro, ahí estás, entre la multitud y yo deseándote, te quiero ver Moviendo tu cuerpo yo pierdo el aliento, si estás me atrapas con esa mirada Moviendo tu cuerpo yo pierdo el aliento, te quiero ver Bailando así mi amor, hasta que salga el sol, sentir tus besos, tus labios, tu calor Quiero tu cuerpo Quiero tu cuerpo, tus labios, tu cintura, quiero abrazarte, llevarte a la locura Quiero tenerte, sentir tu calor, hasta el amanecer Bailando así mi amor, hasta que salga el sol, sentir tus besos, tus labios, tu calor Quiero tu cuerpo Bailando así mi amor, hasta que salga el sol, sentir tus besos, tus labios, tu calor Quiero tu cuerpo Música Música ¡Gracias!